¿Cuál? ¿Qué es lo que más se ha provocado sonreír? Quiero saber de ti ¿Qué libros tienes justo al lado de tu cama? ¿Qué le platicas por las noches a tu almohada? Y ese momento que quisiera repetir Quiero saber de ti ¿Cuál es el sueño más importante que tienes por cumplir? ¿Cómo imaginas que debe ser el paraíso? Y si para amarte se necesita algún permiso Quiero saber de ti ¿Qué le hace falta hoy a tu mundo para poder vivir? Si crees que todo ya estaba escrito en el destino Y si mi amor puede llenar cualquier vacío Quiero saber si te imaginas junto a mí Quiero saber de ti ¿Cuántas historias vive en él? En tu pensamiento ¿En cuántas de ellas te has quedado sin aliento? Por escuchar antes que a nadie al corazón Quiero saber de ti ¿Cuál es el sueño más importante que tienes por cumplir? ¿Cómo imaginas que debe ser el paraíso? Y si para amarte se necesita algún permiso Quiero saber de ti ¿Qué le hace falta hoy a tu mundo para poder vivir? Si crees que todo ya estaba escrito en el destino Y si mi amor puede llenar cualquier vacío Quiero saber si te imaginas junto a mí Muchas gracias